¿Quién va? Corriendo. ¿Quién va? Gracias. Gracias. Quiero estar contigo una vez más Vamos al parque y comencemos a jugar No sé respuestas que logren evitar Tu llanto cuando nos vamos a separar Vamos a dar vueltas y luego a correr Te leeré cuentos y empezaremos otra vez La vida es un misterio difícil de explicar Mejor te daré un beso y volveremos a jugar Estar contigo es lo mejor que puede haber Dime qué piensas Dime qué piensas y qué es lo que harás Cuando seas grande y quizás yo no esté más Vamos a dar vueltas y luego a correr Te leeré cuentos y empezaremos otra vez La vida es un misterio difícil de explicar Mejor te daré un beso y volveremos a jugar ¡Suscríbete al canal! Quiero estar contigo una vez más Tomarte de la mano y juntos caminar No tengas miedo No hay nada que temer Estás conmigo y yo te voy a proteger Vamos a dar vueltas y luego a correr Te leeré cuentos y empezaremos otra vez La vida es un misterio difícil de explicar Mejor te daré un beso y volveremos a jugar ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Es una llave! ¡Es una llave! ¡Muchas gracias!